Mira una persona sana no ve nada con malos ojos Hay mucha gente en la iglesia que todo lo que se hace le ven la quinta pata Si vamos a poner la bocina ahí porque eso está feo Si el otro se pone una camisa roja también está feo Si el ujier se pone el gatito negro a mí no me gusta ese gatito Si el baterita hoy toca más y no yo quiero que toque el otro Le ven la quinta pata al gato porque su corazón está dañado La gente dañada todo lo ve dañado La gente dañada todo lo ve mal La gente aléjate de esa gente Y si tú eres uno de ellos tienes que hoy sanarte Tienes que liberarte del odio, del rencor Tienes que liberarte de las cosas que te tienen ahí en ese mismo hueco Pero soy líder, si pero dañado El hijo mayor está, mira que gozaba el hijo mayor Gozaba de buena alimentación Escuche el hijo mayor buena alimentación